Buenas tardes, vamos a presentar en primera medida a nuestro primer expositor que es el doctor Andrés Izaguirre, él es médico que es especialista en Doppler vascular, es ex director del Consejo de Medicina Vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología y forma parte de la unidad vascular periférica del hospital italiano. Así que Andrés, bienvenido, él nos va a hablar de la enfermedad vascular, la hija olvidada en la familia de la aterosclerosis. Bueno, muchas gracias Luz. Entonces así damos comienzo, le agradezco a los organizadores y el honor de abrir esta simposión. Y me toca entonces comentar acerca de la enfermedad vascular periférica, la hija olvidada en la familia aterosclerótica. Bueno, en cuanto a la... va a ser una introducción de alguna manera de abordar la enfermedad vascular periférica, donde dará pie a las siguientes presentaciones, la del abordaje multidisciplinario, diabetes y enfermedad vascular periférica, luego clínica, diagnóstico con ecodoppler y la revascularización. Ahora, si hablamos de una hija olvidada, bueno, tenemos que hacer lo posible por recordarla, por ponerla en foco, para conocerla un poco mejor. Empezamos preguntándonos cuándo nació esta hija olvidada. No sabemos exactamente, ¿no? Tenemos su partida de nacimiento, pero sí vemos que hace unos 4.000, 4.500 años, 2.500 años antes de Cristo, en el estudio de las momias, tenemos el estudio Horus, y ya tenían enfermedad vascular periférica. Sobre 44 momias con estructuras vasculares identificables, 20 de ellas tenían enfermedad vascular periférica. Cuando se estudia la edad de las personas momificadas, aquellas que no tenían enfermedad vascular periférica tenían alrededor de 34 años, mientras que las momias con enfermedad vascular periférica tenían una edad aproximada de fallecimiento de los 45 años. Quiere decir que es casi una prevalencia del 50% en este grupo, obviamente heterogéneo y al azar, pero nos habla que la realidad egipcia tenía una prevalencia muy importante en enfermedad vascular periférica, que nada envidiaría a la prevalencia de enfermedad vascular periférica en el día de hoy. Quiere decir que nos acompaña desde hace muchísimos años. Respecto de la evolución de la enfermedad vascular periférica, hubiera querido pasar uno por uno todos estos hitos, porque son bastante interesantes, pero no son tan relevantes a la hora del mensaje final de la charla, con lo cual lo pasaremos. Pero sí, vamos a hacer una pequeña reseña de la Asociación de Enfermedad Vascular Periférica con Enfermedad Terosclerótica Sistémica. La primera etapa podemos considerar la del conocimiento de la enfermedad hacia fines del siglo XIX, con Lerich, que no hace falta que lo presentemos, y Herb, que son los primeros que interpretaron que el mecanismo de dolor era por isquemia muscular, por la obstrucción vascular. Y Herb fue un poquito más allá, y fue quien sugirió que el tabaquista tenía mayor probabilidad de enfermedad vascular, un adelantado para su época. En esta misma etapa llega la arteriografía, que es la que permitió, cuando antes eran todos estudios de necrópsia, es la que permitió empezar a estudiar la vasculatura en vivo. La segunda etapa fue una etapa de donde se empezaba a comprender las complicaciones sistémicas, y esto lo permitió el estudio de Framingham, donde empezaron a ver que había mucha enfermedad sistémica en los pacientes de una enfermedad vascular. Y a partir de la década del 50 empezamos a tener este conocimiento en forma bien cabal. El índice tobillo-brazo comenzó a surgir en la década del 60, que era un método de diagnóstico no invasivo para cerciorarnos, para tener un mejor diagnóstico de enfermedad vascular periférica. Después pasamos a una tercera etapa, que es la enfermedad vascular periférica como indicador sistémico en la década del 70, y en la década del 80 los primeros tratamientos con las estatinas y las nuevas indicaciones de la aspirina. Una cuarta etapa podemos considerar el de la década del 90, donde ya empezamos a asociar claramente la enfermedad vascular periférica y mortalidad, y esto lo mostró, entre otros muchos estudios, el estudio Partners. Y así fue como en la década del 2000 comenzaron las guías sobre enfermedad vascular periférica, desembocando en una etapa actual, que es la de comprensión contemporánea, donde en la década del 2010 se hizo mucho hincapié en los tratamientos de enfermedad vascular periférica como en la visión sistémica. En la época actual se consolida la enfermedad vascular como un factor de riesgo sistémico y se indica, digamos, muy significativamente en la necesidad de tratamiento. Podemos hablar del futuro. El futuro probablemente sea la concientización y el hacer más hincapié en el tratamiento y el conocimiento general de la enfermedad. Bueno, estos debían desprenderse de a uno, pero estos son, de alguna manera, los hitos, los estudios que marcan esta evolución de la asociación entre enfermedad vascular periférica y enfermedad sistémica, habíamos mencionado el Framingham, el PARTNER y el CAPRI, del cual mostraremos una diapositiva ahora. El RICH, que mostró que los, entre otros varios, mostró que los factores de riesgo eran menos tratados en los pacientes con enfermedad vascular periférica que los que tenían enfermedad vascular central. Y un subgrupo del Heart Protection Study también nos muestra la prevalencia de enfermedad sistémica en aquellos pacientes con enfermedad periférica. Los datos del CAPRI. El CAPRI era el estudio de clopidogrel en la enfermedad traumatosa, pero su demografía era muy interesante porque llegaban desde la enfermedad arterial periférica, coronaria o enfermedad cerebrovascular. Y quiero hacer hincapié en que estos son valores absolutos, es decir, que este 19.2% son los pacientes del CAPRI que ingresaron con la enfermedad vascular periférica pura. Pero si vemos estos otros que comparten territorio, son prácticamente otro 19%. Vale decir que de la población del CAPRI, de los casi 20.000 pacientes del CAPRI, que eran un 38% del total, la mitad, uno de cada dos, tenía enfermedad de otros territorios. Bueno, esto debía desplegarse de a una. ¿Por qué llamamos entonces con tanto conocimiento al momento actual? ¿Por qué estamos diciendo que es la hija olvidada? Posiblemente sea la hija aún olvidada, a pesar de toda esta información que tenemos. Insisto, esto debía desplegarse de a uno, pero una es la baja conciencia en la población general. Muchos de ellos, los pacientes piensan que son dolores porque son viejos o que tienen una artritis y en realidad es dolor vascular. Subdiagnóstico por profesionales de la salud, que son nuestros colegas, que por ahí no reconocen los pacientes de alto riesgo para hacerle el cribado de la enfermedad. Y esto me parece que los más relevantes es la subestimación del riesgo sistémico y la falta de reconocimiento de la enfermedad vascular asintomática. Y obviamente disparidades en el diagnóstico de tratamiento y en el acceso a los servicios de salud, que eso es una general para nuestra población. Y ni hablar de las iniciativas públicas limitadas cuando no inexistentes respecto del cribado de la población y de la educación. Entonces vamos a hacer un hincapié en estos dos. La subestimación del riesgo sistémico y la falta de reconocimiento de la enfermedad asintomática. Entonces, lo que es el riesgo sistémico, entonces tenemos que estudiarlo viendo cuál es la evolución del paciente de enfermedad vascular periférica para su propio miembro y cuál es la evolución sistémica. Y para eso vamos a ir a un esquema de Hirsch donde muestra la evolución natural de la claudicación de la enfermedad vascular periférica asintomática. Y en su forma de presentación, si bien algunos son asintomáticos, es la claudicación típica en un porcentaje menor, dolor atípico, algunos asintomáticos y unos pocos, unos pocos, con isquemia crítica. El problema es que estos pacientes que separamos al año, la verdad es que solamente la mitad permanece vivo y con ambos miembros, mientras que la otra mitad o pierde un miembro o directamente pierde la vida. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen dolor, que son pacientes que tienen dolor de miembros inferiores? ¿Cuál es su evolución a cinco años? Y para esto lo definimos, lo dividimos en lo que le ocurre al miembro versus lo que le ocurre a nivel general. Y al miembro no le va tan mal, porque el 70-80% claudica en forma estable, un 10-20% progresa y tenemos un porcentaje pequeño, un número poco significativo que va a la isquemia crítica, que es dramático, que ya hemos visto su evolución. Pero, ¿qué ocurre con lo sistémico? Bueno, acá la cosa se pone un poquito más complicada, porque la mortalidad de estos pacientes es de 15 a 30% a cinco años, siendo el 75% de ellos de causa vascular. Si esto además le sumamos a los eventos no fatales, tenemos prácticamente de un 40 a un 50% de eventos cardiovasculares y mortalidad a cinco años. Y en esta época que rotulamos todo para advertir de los peligros, debemos decir que esto es un exceso de eventos. Debemos tener este etiquetado. Pero también habíamos dicho que hay una falta de reconocimiento de la enfermedad subclínica. Y para esto recurrimos o hacemos el análisis de un trabajo muy interesante, el estudio de los trabajadores de Aragón, que es una población de alrededor de 1.500 hombres de 40 a 59 años de edad asintomáticos y se estudiaban las placas femorales y placas carotidias como marcadores de enfermedad vascular y escor de calcio coronario. Y hubo algunas cosas bastante interesantes. Por lo tanto, la prevalencia de la teromatosis subclínica fue muy alta en pacientes asintomáticos de edad media de la vida, 72%. Siendo el principal marcador la teromatosis femoral, es decir, la teromatosis subclínica de enfermedad de miembros inferiores. Por eso es que estamos diciendo que estaba poco reconocido. Y superaba al escor de calcio coronario y a la placa carotidia. Entonces, la asociación con factores de riesgo vemos que las placas femorales eran mejores que los otros dos parámetros y que la teromatosis femoral periférica correlacionaba mejor que la placa carotidia con el escor de calcio coronario con la enfermedad sistémica. Así que tenemos un gran marcador subdiagnosticado y poco reconocido de enfermedad sistémica. Cuando analizamos la población de izquierda a derecha de bajo, moderado y alto riesgo, vemos claramente que los pacientes de alto riesgo asintomáticos tenían casi un 90% de enfermedad de teromatosis subclínica. Pero más sorprendente todavía es que aquellos pacientes de medida de la vida asintomáticos de bajo riesgo tenían más del 50% de enfermedad vascular asintomática. Y acá en la siguiente diapositiva lo que estamos viendo es algo similar pero ordenado por factores de riesgo. De izquierda a derecha desde ninguno hasta tres factores de riesgo. Obviamente estos pacientes tenían en forma incremental y un porcentaje muy alto de enfermedad vascular periférica asintomática y eso lo marca este cuadro. Pero también de nuevo en aquellos pacientes sin factores de riesgo coronario sin factores de riesgo vemos que casi más de un 50% tenía enfermedad subclínica. Y ahora lo que tenemos que ver es el marcador. El principal marcador en cada nivel de factores de riesgo fue siempre la placa femoral la columna del medio es la placa femoral y para cualquier número de factores de riesgo la placa femoral fue el más prevalente. Y estos números son muy similares a lo que arrojó el PESA que era un estudio bastante similar con gente un poquito más joven pero ya vemos que el porcentaje de la distribución de la enfermedad subclínica fue similar. Entonces tenemos un amplio conocimiento después de tanto tiempo y sin embargo vemos que hay algunas cosas que todavía hacen que la enfermedad esté subestimada. ¿Qué más podemos hacer? Y esto da pie esto es un trabajo que facilitó el doctor Garagoli esto da pie a las unidades de enfermedad vascular y este es el título simplemente de un estudio de este año que mostró que los objetivos de lípidos manejados por el equipo vascular eran mucho mejores que el manejado por el médico su médico habitual. Como conclusión entonces que hay perdón esto no no está ejecutando tiene que cambiar de color pero hay evidencias milenarias de la presencia de la enfermedad vascular periférica esta hija olvidada de la enfermedad estereotica acompañando a la humanidad el conocimiento de la enfermedad vascular periférica comprendiendo su riesgo local pero sobre todo como marcador sistémico y sin embargo persisten factores por los cuales se subestima la enfermedad vascular periférica sobre todo aquellos que subestiman la enfermedad asintomática y el riesgo sistémico de los pacientes sintomáticos esto parece dar un paso más hacia la necesidad de las unidades de enfermedad vascular bueno muchas gracias muchas gracias Andrés excelente exposición como siempre y a continuación la doctora María Luz Fernández Recalde que es responsable del área de clínica vascular de la unidad de enfermedad vascular periférica del hospital nos va a hablar de la atención multidisciplinaria en la enfermedad vascular periférica una luz al final del camino bueno gracias a todos gracias Fer por invitarme a participar de este simposio y muchas gracias a todos los que están conectados bueno vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es la atención multidisciplinaria en la enfermedad vascular y realmente saber si hay una luz al final de este camino y nosotros sabemos que la enfermedad arterial periférica es una enfermedad que implica un riesgo muy elevado de eventos que tienen una alta morbilidad estos pacientes y no solo una alta morbilidad sino que tienen una mortalidad significativa y que estos pacientes tienen factores de riesgo cardiovasculares que tienen que ver con la enfermedad aterosclerótica que es la principal causa de la enfermedad arterial periférica como la diabetes la hipertensión la dislipemia el tabaquismo entonces son pacientes que tienen un montón de comorbilidades y que para esto necesitamos trabajar de manera cooperativa para poder tratarlos de manera adecuada y no solamente los factores de riesgo tradicionales para la enfermedad vascular sino que también hoy se conocen que hay algunos amplificadores del riesgo de estos pacientes como por ejemplo la insuficiencia renal crónica por lo general son pacientes que tienen enfermedad polivascular es decir afectación de más de un territorio vascular o hasta inclusive enfermedad microvascular como la retinopatía la neuropatía y la nefropatía y tenemos que hablar también de ciertas disparidades en el sistema de salud y qué tiene que ver con esto bueno algunas condiciones demográficas como la edad del sexo la etnia y por supuesto estamos obligados a hablar de factores socioeconómicos es decir tenemos pacientes que tienen por ahí quizás un ingreso económico muy bajo y no tienen el acceso al sistema de salud de manera adecuada entonces ahí es donde no podemos hacer ni prevención ni diagnóstico ni tratamiento y obviamente todo esto influye mucho en el diagnóstico de la enfermedad vascular y cuando hablamos de la enfermedad vascular es importante detenernos en que la mayoría de nuestros pacientes son asintomáticos es decir son pacientes que no presentan los síntomas típicos de claudicación y cuando los pacientes presentan claudicación por lo general ya estamos llegando tarde y las formas más avanzadas de enfermedad vascular van a comprender la isquemia crónica de miembros inferiores y por supuesto la isquemia arterial aguda entonces cuando nosotros vemos la epidemiología de la enfermedad vascular estamos viendo un iceberg donde lo que vemos por lo general es solamente la punta de ese iceberg donde vemos los pacientes que ya llegan con algún evento que llegan con úlceras en miembros inferiores con gangrena o bien ya con claudicación importante en miembros inferiores entonces me parece que acá es donde nosotros tenemos que reunir nuestros esfuerzos trabajar de manera coordinada para poder alcanzar a estos pacientes que están totalmente asintomáticos que muchas veces están asintomáticos pero ¿por qué? porque claramente ellos limitan su capacidad funcional porque suelen ser pacientes con múltiples comorbilidades entonces aquí está nuestro desafío hoy y por supuesto cuando hablamos de enfermedad vascular como nos comentaba Andrés hace un ratito son pacientes que no solamente tienen enfermedad vascular periférica sino que por lo general tienen enfermedad en otro lecho vascular por ejemplo como pueden ver acá si nosotros vemos pacientes que tienen enfermedad arterial de miembros inferiores en casi un 19-14% también tienen asociado enfermedad carotidia y esto hace que entonces la patología vascular sea cada vez más compleja y cuando hablamos de pacientes vasculares hablamos de pacientes añosos y cuando tenemos pacientes de edad muy avanzada ancianos frágiles tenemos deterioro funcional tenemos pacientes que están polimedicados que muchas veces están mal nutridos o con presencia de sarcopenia entonces claramente tenemos una complejidad muy importante en el manejo de estos pacientes y es donde acá nosotros necesitamos trabajar de manera integral y los equipos multidisciplinarios sobre todo en medicina cardiovascular ya están presentes hace muchísimos años hace muchísimos años perdón pero esto es una revisión que fue mostrando cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo y recordemos que uno de los primeros este HERT-TIM que aparecieron fueron cuando se evaluó la revascularización coronaria compleja en el estudio Sintax después otro referente es cuando surgió el concepto de HERT-TIM que es donde se terminó de afianzar definitivamente que es con la colocación de las válvulas trascatetra en la estenosis aórtica y hasta las guías recomiendan justamente la valoración del HERT-TIM antes del tratamiento en este tipo de pacientes no hay un grupo multidisciplinario estandarizado sino que uno claramente lo tiene que adecuar a cada necesidad del paciente y sus comorbilidades y cuando hablamos de vascular TIMS lo que se trata de hacer es replicar estos modelos que funcionaron muy bien de HERT-TIM con la enfermedad coronaria y con la enfermedad valvular para ver si lo podemos hacer justamente en la enfermedad vascular este es un trabajo que propuso distintos equipos multidisciplinarios en cuatro patologías vasculares muy importantes una la isquemia crónica de miembros inferiores otro es el tromboembolismo de pulmón otro es el stroke que es donde hay numerosos estudios que demuestran cómo trabajar en equipo permite actuar de manera rápida y evitar complicaciones e invalidez en los pacientes y por otro lado también un equipo multidisciplinario para el manejo de los síndromes aórticos agudos y en cuanto a lo que es el tratamiento de la isquemia crónica de miembros inferiores es digamos el cuadro más temido y al que ninguno de nosotros quiere llegar con nuestros pacientes porque por lo general estamos hablando de pacientes que tienen múltiples comorbilidades especialmente por ejemplo diabetes tenemos pacientes que necesitan ser revascularizados entonces aquí es donde tenemos que trabajar en equipo los cirujanos vasculares los cardiólogos intervencionistas y tenemos el tema de los miembros inferiores con úlceras las úlceras claramente y sobre todo cuando no cicatrizan son un factor de riesgo independiente tanto para eventos adversos en la extremidad como para amputación y mortalidad entonces acá es donde se ve que trabajar realmente en equipo es la mejor manera de llevar adelante estos pacientes entonces aquí entrarían en juego el trabajo conjunto de las dermatólogas de los infectólogos de los traumatólogos en el caso de que el paciente requiera algún tipo de amputación mayor o menor y es fundamental el trabajo con el control de los factores de riesgo porque sabemos que si no controlamos los factores de riesgo de estos pacientes a futuro van a seguir teniendo eventos entonces aquí es donde tiene que actuar el especialista en medicina vascular el cardiólogo el endocrinólogo si es posible también nutricionistas pero también es importante tener en cuenta el contexto social y familiar de los pacientes porque muchas veces eso también nos permite que colaboren y trabajen mejor con nosotros y en cuanto a lo que nos comentaba Andrés de los equipos vasculares también se demostró con este trabajo nosotros sabemos que los pacientes que tienen enfermedad vascular tienen indicación por guías del tratamiento con estatinas que las estatinas de alta intensidad han demostrado disminuir el riesgo de amputación en miembros inferiores y mortalidad pero sin embargo cuando nosotros vamos a ver nuestros pacientes vasculares la mayoría de ellos están subtratados así como la enfermedad está subdiagnosticada también está subtratada si nosotros comparamos los pacientes vasculares en porcentaje de tratamiento con estatinas vamos a ver que la gran mayoría les diría casi en un 70% según algunos estudios directamente no recibe estatinas y cuando los comparamos con la enfermedad coronaria o cerebrovascular claramente el porcentaje de tratamiento con estatinas es mucho menor este trabajo basándonos en esto nos demostró que cuando uno digamos implementa un tratamiento con un equipo vascular especializado con un algoritmo de tratamiento hipolipemiante intensivo en estos pacientes se demostró que se puede bajar el valor de LDL en pacientes vasculares que no venían cumpliendo metas en este caso eran pacientes que tenían enfermedad vascular establecida tanto de miembros inferiores como de algún otro sitio vascular pero que tenían un LDL que superaba el 70% entonces cuando estaban en el grupo del equipo vascular claramente disminuían en casi un 50% a las 4 semanas el valor de LDL y estos se sostenían el tiempo hasta el año y cuando uno miraba el valor de LDL que necesitábamos lograr como objetivo de acuerdo a las comorbilidades y la estratificación de riesgo de los pacientes lo mismo en el grupo vascular se veía que de manera significativa se lograba justamente las metas de tratamiento entonces esto queda demostrado que cuando uno trata a los pacientes de manera integral los resultados son más que favorables y para ir terminando bueno las guías hoy en día y esta es la última guía que salió este año americana de enfermedad vascular periférica sobre todo para la isquemia crónica recomienda el trabajo multidisciplinario en el tratamiento de esta patología como venimos hablando puede estar formado de acuerdo a las necesidades de cada paciente pero básicamente especialistas en medicina vascular cardiólogos médicos cirujanos vasculares intervencionistas endocrinólogos nutricionistas dermatólogos infectólogos traumatólogos en fin pero lo que me parece importante también es no olvidarnos que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes añosos entonces acá es importante también que trabajemos con su médico de cabecera con su gerontólogo en el caso de que lo tenga porque son pacientes que tienen un montón de comorbilidades y deterioro funcional que muchas veces a la hora de la revascularización necesitamos evaluar y otra cosa que es importante que acá ponen como parte del equipo multidisciplinario es al paciente y la familia esto es para qué para que tratemos de cuando tengamos que tomar decisiones que sean compartidas tanto por el equipo tratante como por el paciente y su familia y para ir terminando entonces nosotros sabemos que la enfermedad vascular es crónica progresiva y que este enfoque coordinado entre los distintos especialistas nos permite optimizar el tratamiento y lograr mejores resultados las guías promueven justamente este enfoque multidisciplinario para el manejo de la enfermedad vascular no sólo para mejorar resultados clínicos sino que sobre todo para mejorarle la calidad de vida a los pacientes y las decisiones en cuanto a la revascularización ya sea quirúrgica o por vía endovascular más allá de todo el equipo de especialistas que tiene que intervenir es importante que tengamos en cuenta más allá de la extensión de la enfermedad y de la gravedad de la enfermedad sino el estado general del paciente por supuesto que el enfoque multidisciplinario también nos permite tener un mejor seguimiento a largo plazo tratando de optimizar justamente el control de los factores de riesgo y cambiar los tratamientos cuando así sea necesario para detectar y manejar las posibles complicaciones es fundamental en este equipo que tengamos una comunicación fluida que colaboremos entre todos los integrantes porque sabemos que así vamos a tener mejores resultados y otro otro punto que me parece importante es considerar los aspectos psicológicos porque la enfermedad vascular periférica y sobre todo avanzada es una enfermedad invalidante que genera un impacto negativo de lo emocional en los pacientes entonces esto también debemos abordarlo como equipo multidisciplinario y debemos educar a los pacientes y a su familia acerca de esta enfermedad y obviamente que cuando logramos implementar estas unidades vasculares estos equipos de manejo multidisciplinario logramos logramos mejorar la calidad de la atención médica que brindamos mejoramos los resultados clínicos del paciente pero también logramos reducir costos así que yo para terminar les dejo esta imagen que la idea es que en este equipo multidisciplinario tratemos de armar un rompecabezas estoy convencida que trabajar juntos es mucho mejor y que logramos mejores resultados y quizás a futuro este rompecabezas puede ir sumando algunas otras piezas que seguramente nos permitan lograr una mejor atención muchas gracias buenas tardes nuevamente bueno a mí me va a tocar hablar del abordaje del paciente diabético con enfermedad arterial de miembros inferiores y el primer mensaje que quiero dejar es que esta asociación es muy frecuente los pacientes diabéticos tienen dos a cuatro veces más riesgo de tener enfermedad arterial periférica de miembros inferiores y por otro lado si tenemos en cuenta aquellos que ingresan con un diagnóstico de pie diabético uno de cada dos va a tener enfermedad arterial periférica asociada con lo cual el primer mensaje a remarcar es que tenemos que tener en cuenta esta asociación siempre que hay un pie diabético ir a descartar sistemáticamente la presencia de enfermedad arterial periférica el camino hacia la formación de la úlcera es muy complejo en estos pacientes pero si lo deberíamos resumir tenemos que hacer hincapié por un lado a la neuropatía sensitiva que sufren estos pacientes como complicaciones microvasculares que van a llevar a un mal apoyo del pie con distribución anómala de la presión y con formación de un callo esto repetidamente lleva a la inflamación y hemorragia subcutánea que en última medida termina en el desprendimiento del callo y la formación de la úlcera que en pacientes con estenosis u obstrucciones significativas de sus arterias va a hacer que este hipoflujo lleve a que esa úlcera no cicatrice no cure y en última instancia correr el altísimo riesgo de una amputación con lo que implica para la funcionalidad de esa persona y algo para recordar que en los pacientes diabéticos si bien la aterosclerosis como sabemos es una enfermedad sistémica los diabéticos tienen una predilección por la afectación de los segmentos infrapatelares esta relación esta asociación que vamos a tener entre diabéticos y enfermedad arterial periférica no solo es frecuente sino que tiene muy mal pronóstico y este es el segundo mensaje para dejar fíjense si tomo los pacientes diabéticos que tienen una úlcera aquellos que tienen enfermedad arterial periférica van a tener menos chance de que esa úlcera cicatrice y a su vez aquellos con diabéticos con una úlcera y enfermedad arterial periférica asociada tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de sufrir una amputación con lo cual asociación frecuente y muy mal pronóstico no solo local sino también sistémico estos pacientes tienen mucha enfermedad coronaria difusa que lleva a que los eventos adversos denominados MACE estén muy aumentados y como ven en esta curva de Kaplan y Mayer aquellos pacientes que ingresan con una isquemia crónica que amenaza al miembro se mueren más en comparación a otras formas de presentación clínica de la enfermedad arterial periférica entonces podemos hablar de una verdadera relación tóxica entre la diabetes y la enfermedad arterial de miembros inferiores no solamente estos pacientes tienen aumento de eventos adversos cardiovasculares mayores como son los MACE muerte infarto ACV sino también de los denominados MACE y este concepto tiene que quedar claro estos son eventos adversos mayores de los miembros que no siempre están reportados y no se investigan como debieran en los diferentes estudios y nosotros tenemos que hacer hincapié y enfocarnos que estos pacientes también tienen un riesgo aumentado de estos eventos adversos en las piernas y aquí llamamos mail a un grupo heterogéneo de escenarios clínicos como la isquemia crítica la amputación la isquemia arterial aguda o incluso el requerimiento de una revascularización periférica mantengan este concepto porque lo voy retomando en lo que sigue de la presentación ¿qué nos dicen las guías de diabetes y enfermedad vascular? obviamente remarcar que estos pacientes son de muy alto riesgo cardiovascular y en este escenario clínico debemos utilizar como drogas antidiabéticas a los agonistas GLP-1 e inhibidores de SGLT-2 como drogas de primera elección ¿por qué? porque estas drogas han demostrado como vamos a ver un beneficio cardiovascular notorio entonces el primer escalón cuando tengo que pensar en una droga antidiabética en este grupo de pacientes son estas dos y eventualmente si a pesar de eso el control metabólico no es adecuado paso a un segundo nivel en donde pienso en drogas con posible beneficio cardiovascular como lo es la metformina por ejemplo y en tercer escalón drogas que sabemos que son seguras desde lo cardiovascular como por ejemplo los inhibidores de EPP-4 ahora bien hay beneficio cardiovascular pero ¿qué eventos cardiovasculares reducen los ISGLT-2 y los agonistas de GLP-1? en este metanálisis de los ISGLT-2 podemos ver que reducen significativamente los maíz infarto muerte ACV en forma significativa en un 10% pero cuando vamos a desgranar ese maíz principalmente se debe a una reducción en el riesgo de insuficiencia cardíaca y eventos renales y esto es importante a considerar cuando tenemos que hacer una indicación mientras que los agonistas de GLP-1 también reducen en forma significativa los maíz en un 15% pero fíjense que a diferencia de los ISGLT-2 el efecto beneficioso es más que nada anti-ateroesclerótico ¿a qué me refiero? bajan más la muerte cardiovascular el infarto y el stroke no fatal a diferencia de los ISGLT-2 ¿y qué sabemos de estas drogas con respecto a los male? recuerden eventos adversos mayores de los miembros la verdad que acá es un gran problema hay mucha menos evidencia como dije los estudios generalmente no involucran este endpoint está mucho menos estudiado con lo cual son seguras verdaderamente reducen los eventos adversos mayores de miembros inferiores bueno son preguntas que nos hacemos todos los días y probablemente falte mucha más información con respecto a los ISGLT-2 y amputación este es un metanálisis fíjense dice que la cana gliflosina en el estudio CANVAS demostró un aumento del riesgo entre dos y tres veces de amputación la cana en el estudio CANVAS más riesgo de amputación ahora bien hay hay plausibilidad biológica para explicar esto algo a tener en cuenta es que esto no se observó con la misma cana gliflosina en otro estudio el estudio credence ni tampoco se observó con otros ISGLT-2 considerando además que la amputación nunca fue tenida en cuenta como un endpoint primario en estos trabajos con lo cual hay ya un error metodológico estadístico sin embargo hay que considerar que tal vez pueda existir un subgrupo de pacientes con diabetes y enfermedad arterial que tengan mayor riesgo de sufrir una amputación antes del inicio del ISGLT-2 y por qué porque el ISGLT-2 entre diversos mecanismos de acción y efectos que tiene tiene un efecto diurético con la correspondiente depresión de volumen y tiene un efecto significativo en la disminución de la presión arterial esto hace que tenga un impacto en la hemodinamia disminuyendo la presión hidrostática y por ende haciendo que en personas que tienen estenosis arteriales significativas se pronuncia aún más el hipoflujo arterial sobre todo en el escenario de pacientes con isquemia severa es decir pie diabético con una úlcera activa por ejemplo y en estos pacientes tal vez en esta situación podríamos aumentar el riesgo de amputación fíjense que el subgrupo que tuvo este evento adverso en el CANVAS con canagliflozina ya habían tenido una amputación previa y fue el grupo en donde se observó una mayor reducción de la presión arterial sistólica ¿qué quiero decir? ojo prudencia cuando iniciemos un ISGLT2 y tengamos en cuenta si este paciente está con una lesión trófica activa ¿y qué pasa con los agonistas de GLP-1? ¿hay data sobre esto? mucha menos data fíjense que hay mucho publicado de agonistas de GLP-1 y reducción de MEIS muerte infarto ACV pero solo cuatro trabajos cuatro trabajos de los más de 100 que hay publicado en la literatura entre observacionales y randomizados han reportado mail como outcome fíjense un estudio a destacar es un subanálisis del líder con Liraglutide en donde se vio que este agonista de GLP-1 redujo la amputación independientemente de la tasa de revascularización y este es un trabajo nuestro llevado por nuestro equipo en donde incluimos esos cuatro trabajos que habían evaluado el efecto de agonistas de GLP-1 y mail y fíjense que los agonistas de GLP-1 reducen en un 22% la tasa de mail en forma significativa con lo cual parecería que tienen un efecto no solo en la reducción de MEIS sino también en los eventos adversos de las piernas y esto es muy importante a la hora de tomar decisiones clínicas mis conclusiones diabetes y enfermedad arterial de miembro inferiores relación tóxica subgrupo de pacientes muy alto riesgo cardiovascular tenemos que apuntar todos los cañones a desarrollar un buen tratamiento médico y seleccionar aquellos pacientes que se van a beneficiar de una revascularización alto riesgo de MEIS y alto riesgo de mail sin embargo esto último los eventos adversos de los miembros inferiores se investigan poco y es un gran desafío que tenemos para mejorar a futuro agonistas GLP-1 e ISGLT-2 drogas de primera elección como antidiabéticos son complementarias y el objetivo es reducir el riesgo cardiovascular y para finalizar les dejo un algoritmo personal no publicado pero que creo que deberíamos pensar a la hora de indicar estas drogas paciente con diabetes y enfermedad arterial de miembro inferiores tal vez la primera pregunta es ¿tiene una úlcera activa? si es así retrasar el inicio del ISGLT-2 hasta que se revascularice y haya epitelizado la herida esto no significa de que nunca más va a recibir un ISGLT-2 pero es prudencia esperemos a ver que cicatrice y recién ahí pensamos en esta droga para iniciarla si no tiene úlcera activa me pregunto ¿tiene insuficiencia cardíaca? ¿tiene falla renal? ¿tiene proteinuria? si es así tal vez los ISGLT-2 sean la primera droga para empezar porque vimos que tienen un gran efecto reduciendo estos eventos si no es así podríamos comenzar con un agonista de GLP-1 pero el mensaje final es que tal vez tengamos que ir hacia un pensamiento de como dije son drogas complementarias y priorizar la combinación y estos cuatro perdón y estos tres escenarios tal vez sean los más indicados obviamente si no logramos el objetivo de control glucémico y hemoglobina glicosilada con una droga adicionar la segunda en aquellos con falla renal y cardíaca que ya están con un ISGLT-2 y tienen además sobrepeso u obesidad adicionar un agonista de GLP-1 ya sabemos los efectos beneficiosos en la reducción de peso y el impacto que esto tiene y si el paciente está bajo un agonista de GLP-1 y en el transcurso de nuestro seguimiento tiene falla renal o falla cardíaca adicionar un inhibidor de un ISGLT-2 eso es todo muchas gracias bueno me dieron a todos los agradecimientos a Fernando y al doctor Ravelino como coordinadores del simposio por la invitación y esta charla va a sonar un poco repetitiva las primeras diapositivas que es algo a que a todos les damos importancia pero la idea es hablar de claudicación intermitente cómo la tratamos y cuándo tenemos que revascularizar al paciente bueno enfermedad arterial periférica ya conocemos toda la enfermedad obstructiva de las arterias periféricas de miembros inferiores principalmente causada por aterosclerosis esta segunda frase es algo que me adhiero 100% a la charla a la primera charla del doctor Izaguirre es fundamental que los cardiólogos sean conscientes de la importancia del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica ya que suele ser muchas veces una patología a la que no se le da la importancia que se tiene que dar y eso hace que subdiagnostiquemos y subtratemos a estos pacientes y además la mayoría de estos pacientes presentan otras enfermedades cardíacas concomitantes y no vamos a encontrar nunca un paciente con enfermedad cardiovascular aislada sino que siempre van a traer aparejadas otras patologías u otras comorbilidades como definición de claudicación intermitente esto se define como una molestia reproducible de un grupo definido de músculos principalmente a nivel de las pantorrillas que se induce con el ejercicio y se alivia con el reposo es un dolor que es bastante característico cuando lo refieren los pacientes en el consultorio tenemos que nosotros tratar de identificar dichas características para poder saber si estamos o no enfrente de un paciente que claudica ya que son pacientes que tienen muchas dolencias se dijo también en la primera charla son pacientes que suelen tener dolores son frágiles tienen debilidad muscular y muchas veces se le echa la culpa a otra cosa y quizás tienen enfermedad vascular significativa una vez que nosotros llegamos al diagnóstico digamos de claudicación intermitente cómo hacemos el enfoque del diagnóstico perdón el enfoque del tratamiento si tenemos que ver qué edad tiene el paciente cuáles son esas limitaciones diarias del paciente en su vida habitual gravedad de los síntomas cuáles son otras conmovilidades que tiene el paciente y ubicación y extensión de la enfermedad y esto que me parece de suma importancia la enfermedad arterial periférica es un marcador importantísimo de enfermedad cardiovascular sistémica como se mencionó ya en las charlas anteriores y es llamativo que si bien los cardiólogos en general que no se dedican a vascular no suelen darle la importancia que le damos en cada una de las guías que le damos de enfermedad vascular periférica esta es la europea pero también aparece en la americana ya aparece como recomendación 1C el hecho de establecer centros de salud un equipo vascular multidisciplinario para que tomen las decisiones sobre el tratamiento de estos pacientes y se recomienda poner en marcha y dar apoyo a todas las iniciativas que mejoren la conciencia médica y pública sobre la enfermedad arterial periférica especialmente en la enfermedad cerebrovascular y en la enfermedad vascular bueno entonces yendo a lo que nos compete esta charla cómo es el tratamiento inicial de estos pacientes y nosotros cuando tenemos un paciente en consultorio debemos incluir todas las intervenciones dirigidas a tratar por supuesto los síntomas del paciente generalmente la claudicación intermitente pero a su vez prevenir el riesgo cardiovascular general entonces todo esto está conformado por tratamiento farmacológico no farmacológico cese tabáquico descenso de peso dieta saludable y ejercicio físico regular y todo esto conforma a lo que es el tratamiento médico óptimo de este paciente en cuanto al tratamiento farmacológico ya se habló en las charlas anteriores principalmente en la del doctor Garagoli contamos con antihipertensivos antitrombóticos y polipemiantes y tenemos que tener en cuenta en el paciente diabético un control estricto de la glucemia en cuanto a las tareas o tratamientos no farmacológicos el cese tabáquico me parece a mí ponerlo en el primer punto porque me parece el más importante todo paciente debe recibir la recomendación enfática de su médico de dejar de fumar se le debe ofrecer farmacoterapia modificación de la conducta del hábito tabáquico y derivación eventualmente a un programa para que sea asesorado y a todo paciente fumador y ex fumador se le debe preguntar sobre su estado de consumo en cada consulta y esto ya se demostró obviamente el cese tabáquico en cuanto a la enfermedad vascular periférica en estos dos estudios bastante grandes y a su vez la guía última vascular que es la americana de este año donde con recomendación y evidencia fuerte hace referencia al hábito digamos a la interrupción del tabaquismo y el hecho de a cada paciente en cada consulta preguntarle si tiene o no digamos deseo de dejar de fumar y nosotros actuar en consecuencia mandándolo a un grupo de asesoramiento en cuanto a la actividad física y la dieta saludable esto no es ninguna novedad esto aplica para cualquier patología cardiovascular y la enfermedad arterial periférica es otra más se recomienda dieta saludable y actividad física a todo paciente con enfermedad arterial periférica pero esto si bien suena medio básico por así decirlo es muy importante ya que existe hoy en día y se habla en todos los trabajos de enfermedad escolar periférica de la rehabilitación supervisada nosotros por supuesto en el consultorio mandamos a los pacientes a hacer actividad física pero no tiene la misma eficacia que mandarlo a un centro especializado que haga rehabilitación obviamente es difícil encontrar el acceso a esto que las obras sociales lo cubran y demás pero tiene mucho mayor eficacia una rehabilitación supervisada por un profesional y de hecho la tasa de abandono cuando la actividad física es supervisada es mucho menor que cuando el paciente la hace por sí solo ¿y cuál es el beneficio de esto? bueno aumenta esto generalmente son hipótesis pero aumenta el flujo sanguíneo en la pantorrilla hay reducción de la inflamación local al disminuir los radicales libres mejora la fuerza y la resistencia muscular y eso hace que el paciente tenga mayor tolerancia al dolor durante el ejercicio y algo que le comunicamos a todos los pacientes es la angiogénesis vascular que es el desarrollo de circulación colateral y el único secreto para que esto ocurra son las caminatas y el ejercicio físico si es supervisado mejor en cuanto al tratamiento hipolipemiante bueno ya también se mencionó no hay ninguna duda que todo paciente con enfermedad arterial periférica tiene que recibir estatinas acá en la guía europea del 2017 nos hablan de un LDL menor de 70 o que baje al 50% de los valores basales si ese LDL está entre 70 y 135 y en la guía americana del 2024 esta última que salió vuelvo a decir exactamente lo mismo pero pone otras dos evidencias como 2A al paciente que si no cumple con las metas de LDL de menos de 70 es razonable agregar S-etimib y si con S-etimib sigue sin cumplir ese objetivo ya tenemos los inhibidores PCCK9 antihipertensivos o no lo mismo pacientes con enfermedad arterial periférica y hipertensión se recomienda reducir la presión arterial hasta menos de 140-90 como primera línea IECA y ARA2 y tener en cuenta que en pacientes diabéticos acá hipertensión arterial y enfermedad periférica menos de 140-90 y si es diabético bajan 5 puntos lo que es la presión arterial diastólica bueno esto es una recomendación permanente que tenemos que ser enfáticos así como tenemos que decirle que dejen de fumar la dieta hiposódica o con cero sal en el paciente hipertenso es algo también fundamental y hay que tener cuidado igualmente muchas veces habló del paciente con enfermedad vascular periférica que no había que reducirle mucho la presión por el riesgo de inducir isquemia en miembros inferiores en pacientes que tenían aterosquerosis significativa pero eso se vio que no es tan así e incluso el uso de beta bloqueantes que también en algún momento fue cuestionado hoy se sabe que hay que manejar la presión arterial como cualquier paciente el uso de beta bloqueantes se puede dar y por supuesto como son pacientes tan comórbidos la población nuestra del hospital es anciana suelen ser frágiles y hay que tener cuidado con la medicación por el riesgo de hipotensión ortostática esto nos dice la guía americana en cuanto a la presión arterial hay que administrar antihipertensivos en el paciente con hipertensión y enfermedad vascular significativa eso se vio que hay una reducción de riesgo de MACE en el seguimiento acá la guía americana pone que el valor debería ser entre menos de 130 la sistólica y menos de 80 la diastólica y los fármacos que se utilizan en primera línea son la misma recomendación que mencioné recién de la guía europea pacientes diabéticos acá no he movido a esplayar ya se mencionó recién mucho más detallado que esto pero lo vuelvo a repetir sigue la misma recomendación agonistas de GLP-1 y SGLT-2 tienen una reducción significativa de MACE y también en pacientes con digamos con diabetes y enfermedad vascular periférico debemos atenderlo de manera coordinada no solamente nosotros como cardiólogos sino también trabajar en conjunto con la gente de endocrinología bien en cuanto al tratamiento antitrombótico bueno esto es bastante complejo no todos los pacientes son iguales generalmente el tratamiento antitrombótico lo solemos individualizar ya que no todos tienen el mismo riesgo de sangrado y no todos tienen la misma indicación hay pacientes revascularizados y pacientes no revascularizados pero si se recomienda la terapia antiagregante única en pacientes con aterosclerosis significativas y sintomáticos eso redujo el MACE ya sea con Clopidorel solo ya sea con aspirina sola y después estos estudios que son más nuevos que reducen tanto MACE como MACE que es el uso de un antiagregante como puede ser aspirina y anticoagulantes en dosis baja como es el Rivaroxaban de 5mg día y en pacientes sintomáticos que no están revascularizados no tiene beneficio la doble antiagregación si bien hay pacientes que suelen estar doble antiagregados cuando tienen enfermedad vascular periférica si no tienen revascularización y están sintomáticos con aspirina o Clopidorel solo si solamente terapia única es suficiente la evidencia para la doble antiagregación es un poco más discutible bien entonces una vez que nosotros logramos controlar todos los factores de riesgo de nuestro paciente hablamos de la hipertensión de la dislipemia de la diabetes del cese tabáquico tenemos un plan supervisado de ejercicio como corresponde y una dieta saludable pero aún así el paciente sigue sintomático ahí es el momento de pensar en otra medicación que solemos usar a diario que es el Silostazol el Silostazol es la terapia farmacológica para mejorar la marcha está dirigida únicamente a mejorar los síntomas y aumentar la distancia de las caminatas en pacientes que se ve afectada su calidad de vida hay que conocer que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 es un vaso y latador arterial directo y tiene efecto antiagregante entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque al ser pacientes muy comórbidos muchas veces con amplificadores como explicó la doctora Luz como falla renal crónica y que ya ven tratados con antitrombóticos o anticoagulantes el hecho de agregar el Silostazol debe ser individualizado porque nosotros si no de esa manera podemos arriesgar incrementar significativamente el riesgo de sangrado tiene sus metanálisis del Silostazol y ya está puesto en las guías americanas esta última que salió lo mismo solamente como manejo sintomático y el hecho de incrementar los metros en la caminata del paciente y como una recomendación un poquito más discutible es que en pacientes con enfermedad femoropoplitia que fueron revascularizados aparentemente puede reducir el riesgo de restenosis en estos pacientes bien entonces traté de armar un algoritmo para ir terminando con la charla para ver bien cómo es el tratamiento escalonado en la claudicación intermitente cuando una vez que tengamos el diagnóstico de ateroclerosis obstructiva mediante estudios no invasivos que es el ecodoplet y un paciente con claudicación intermitente tenemos que ir directamente a lo que es la prevención secundaria incentivar la cesación tabáquica ejercicio supervisado descenso de peso antihipertensivos hipodipremiantes antitrombóticos y un control glucémico estricto luego de que esto se lleve a cabo durante tres meses hay que volver a reevaluar al paciente para ver si hubo o no hubo mejoría sintomática y cómo fue la adherencia durante esos tres meses al tratamiento que nosotros le instauramos si luego de tres meses el paciente tiene una mejoría sintomática debemos continuar por el mismo camino sin embargo cuando ya no vemos mejoría y el paciente sigue claudicando y tiene afectación en su calidad de vida ahí es cuando pensamos en poner el silostazol de la misma manera los pacientes que mejoraron y en el seguimiento empeoraron también tienen indicación de silostazol bien una vez que ya integraron el silostazol le damos tiempo tres meses nosotros quizás en el consultorio somos un poco más ansiosos y queremos resolver el problema un poco más rápido y difícilmente esperemos tres meses pero es el tiempo que hay que darle al paciente que conjunto con todo el tratamiento farmacológico y no farmacológico y el silostazol ver si mejora su claudicación o no sin embargo si el paciente sigue con claudicación invalidante ahí recién luego de pasar por todos estos escalones es cuando pensamos en la revascularización ¿sí? entonces el hecho de realizar imágenes vasculares avanzadas nos permite planificar qué estrategia de revascularización vamos a usar y esto va a depender si tiene enfermedad ortoilíaca si tiene enfermedad femoropoplitia o si tiene enfermedad infrapatelar pero obviamente esto tiene que ser charlado entre todo el vascular team bien entonces como terminando ya la charla los tips que nos tenemos que llevar a casa y esto fue me pareció a mí poner los cuatro que me parecieron a mí más importantes una enfermedad sistémica es un marcador importantísimo de riesgo cardiovascular yo creo que hay que hacer más énfasis en el tratamiento no farmacológico en el cese tabáquico y en el ejercicio supervisado y hay que explicarle al paciente que si bien no estamos dando una pastilla para la presión para el colesterol o para la diabetes el hecho de insistir en la cesación tabáquica y el ejercicio supervisado muchas veces más importante que dar una pastilla para controlar algún factor de riesgo yo creo que nunca la primera opción es revascularizar en claudicación intermitente si bien por supuesto tenemos muchos pacientes que hay que mandarlos a revascularizar tenemos muchos escalones previos a agotar antes de pensar en revascularización y dada la complejidad clínica que tienen todos estos pacientes y sus antecedentes no hay ninguna duda como tenemos nosotros en nuestro hospital contar con un vascular team gracias muchas gracias Ramiro bueno a continuación el doctor Andrés Guesso que es responsable del área de imágenes vasculares de la unidad de enfermedad vascular periférica nos va a hablar de qué tenemos que saber a la hora de interpretar un ecodoppler arterial muchas gracias Fer gracias por invitarme a dar esta presentación y gracias a los oyentes bueno interpretación de ecodoppler arterial como saben la ecografía Doppler en este caso pulsada es una modalidad de la ecografía que permite obtener información del flujo sanguíneo de un vaso que nosotros elijamos mide la velocidad de desplazamiento de cuántos de glóbulos rojos en un determinado segmento vascular y lo representa el equipo en un gráfico de velocidad sobre tiempo y cada píxel que nosotros vemos en este trazado representa un cuánto de glóbulos rojos el imaginólogo va a interpretar esta onda espectral que nos da el equipo para poder saber cuál es la calidad del flujo que entra o sale de los tejidos si estamos evaluando venas en este caso vamos a detenernos en el espectro que nos arrasca en equipo en una arteria del miembro inferior en este caso normal entonces vamos a poder distinguir entre una fase sistólica con un ascenso recordemos que esto es velocidad sobre tiempo entonces la velocidad va a aumentar de forma anterogrado viene hacia nuestro transductor luego desacelera por el ciclo cardíaco hasta llegar al cierre de la válvula órtica donde hay una inversión del flujo o sea en el mismo punto nosotros estamos viendo el flujo venía hacia el transductor y luego se aleja un poco y luego rebota y vuelve digamos hacia el anterogrado ¿no? ¿qué datos podemos sacar de esto? bueno tenemos la velocidad picosistólica la velocidad de fin de diástole y podemos sacar el tiempo de aceleración que es el tiempo que le toman llegar desde la velocidad de fin de diástole a la velocidad picosistólica a los miembros inferiores desde aproximadamente 0.14 segundos este tiempo de aceleración ¿qué significan estas ondas? bueno este es el flujo que va por el segmento que estamos evaluando el rebote dado por la resistencia que tenga el lecho periférico o sea distal a donde nosotros estamos tomando nuestro volumen de muestra y un otro flujo anterior en la diástole tardía que representa la distensibilidad que presente el vaso que estamos evaluando entonces con nuestra onda nosotros podemos saber un montón de información la dirección del flujo si va predominantemente hacia adelante en la arteria evaluada si va para atrás si va para los dos lados por ejemplo tenemos un pseudoneurisma y obviamente si está ausente el flujo la fascicidad multifásico trifásico bifásico monofásico esto es muy típico que lo encontremos en los informes de codopler ¿y qué significa? bueno cada vez que el flujo cambie de dirección o sea que toque la línea de base vamos a decirle que eso es una fase entonces multiprefásicas tres fases bifásico entonces a medida que va perdiendo componentes hablamos que primero pierde como en la diaposita interior primero se pierde la distensibilidad del vaso luego va a haber seguramente aumento de disminución de la resistencia periférica por vasodilatación y vamos a encontrarnos con estos flujos monofásicos siguiendo hablando de resistencia flujos de baja resistencia flujos monofásicos de intermedia resistencia y la diferencia con los de alta resistencia es que no toca la línea de base no hay un cambio de dirección en el flujo y tenemos manifiesto el notch protodiastólico también podemos ver como dije antes el tiempo de aceleración que está muy en boga en investigación el flujo de aceleración plantar lo podemos sacar en todas las arterias del cuerpo que se mide como dije antes entre la velocidad de fin de diastro y la velocidad picosistólica en los miembros inferiores 0.14 segundos y cuando este tiempo está aumentado significa que la sangre en algún punto río arriba tuvo un frenado por lo menos algo que le quitó esa velocidad cinética y hace que aumente este tiempo de aceleración formando los típicos flujos tardús con respecto a las velocidades a la gente de Doppler no nos gustan las velocidades duras o sea los números limítrofes siempre tratamos de comparar las velocidades dentro del paciente y no en una población porque los estados hemodinámicos cambian mucho las velocidades de flujo en los pacientes si un paciente se corrió para la ciudad del consultorio los siete pisos obviamente todas sus velocidades van a estar aumentadas todas sus arterias van a estar vasodilatadas y nos va a alterar nuestro estudio entonces hablamos por convención de velocidades bajas cuando tenemos una velocidad menor a 30 centímetros o de segundo y lo vamos a llamar parbus velocidades normales y velocidades muy altas fíjense acá está la velocidad marcada 400 generalmente las velocidades oscilan entonces entre 30 a 150 según algunos autores y el flujo también podemos decir si es laminar o si es turbulento por ejemplo turbulento dado en una pseudoneurisma en una fístula arteriovenosa o en una estenosis fíjense hay un detalle que se llama ventana espectral que es este cuadradito negro que se forma en un flujo laminar tenemos que todos los glóbulos rojos adentro del vaso o por lo menos los que están en el centro del vaso van a la misma velocidad en cambio cuando los flujos son turbulentos los glóbulos rojos van rebotando en las paredes rebotan entre ellos y borran esta ventana haciendo que se ensucie entre comillas el espectro con respecto a las estenosis sabemos que son estrellamientos de los conductos utilizando los principios de continuidad de Bernoulli y aplicando el efecto Venturi sabemos que ante una disminución del área efectiva del pasaje de un fluido tenemos un aumento de las velocidades de flujo y una disminución de las presiones según las curvas de Spencer que investigó estos cambios a medida que decrece el diámetro en porcentual de un vaso o el cross section del área del pasaje del flujo el volumen de este flujo se mantiene hasta cierto grado que es el famoso 50% que nosotros dividimos entre una estenosis hemodinámicamente no significativa o sea menor al 50% y hemodinámicamente significativa mayor al 50% fíjense como las velocidades de flujo van aumentando a medida que se reduce el calibre del vaso pero el volumen del flujo el cual no podemos calcular por ecodoppler recién disminuye al 50% y las velocidades de flujo aumentan mucho un detalle importante es que cuando tenemos estenosis más significativas o críticas las velocidades de flujo comienzan a caer a valores normales entonces hay que tener mucho cuidado en estos tipos de pacientes con estenosis críticas así se vería un ecodoppler un espectro en un paciente que tiene una estenosis si la sangre va en esta dirección tenemos flujos pre-obstructivos estas famosas ondas mal llamadas pinitos son ondas monofásicas anterógradas que han perdido el resto de los componentes de la onda y que son generalmente de baja velocidad a medida que nos acercamos hacia el sitio de estenosis luego en el sitio de estenosis cuando medimos las velocidades de flujo son muy altas y siempre comparamos esta velocidad la picosistólica con la picosistólica del sitio previo para hacer nuestros ratios o gradientes de velocidades hacia distal de una estenosis nos podemos encontrar con dos escenarios cuando hay una vasodilatación compensadora ya sea por colaterales o por el mismo lecho arteriolar que ambos aspectos se llaman tardus parvos porque tienen aumento del tiempo de aceleración y disminución de la velocidad de flujo nada más que en este caso no tiene esta disminución de la resistencia dada por las colaterales entonces toca la línea de base este flujo claramente es peor que este entonces acá nos encontramos con algo que no está muy difundido o por lo menos no se entiende bien que son los flujos monofásicos hay flujos monofásicos que son normales como este es un flujo de resistencia intermedia está representado del notch protodiastólico tiene una velocidad de flujo normal y un tiempo de aceleración normal este paciente tranquilamente pudo haber caminado demasiado rápido hacia la consulta y nos va a dar estos flujos que son normales o porque está con tratamiento por ejemplo vasodilatador también los podemos ver en cambio estos estos son de baja velocidad en nuestra escala están dados generalmente por colaterales y son los típicos tardus parus según la guía de la sociedad argentina de cardiología del 2020 seguimos utilizando estos criterios cuando tenemos estenosis leve son no significativas que se reduce entonces la luz efectiva del vaso en menor al 50% los ratios esos gradientes de velocidad que había hablado antes son menores a 2 cuando ya la estenosis es moderada del 50 al 75% los ratios van entre 2 y 4 y cuando son mayores a 4 hablamos de una estenosis severa mayor al 75% acá traigo un caso así es como se ve en el 2D con nuestro color y nuestro volumen de muestra en la mitad del vaso tenemos una arteria femoral superficial en este caso izquierda que nos da un flujo bifásico de velocidad conservada de repente seguimos el vaso y a mitad de la arteria aproximadamente llegando al hunter nos encontramos con un aumento de las velocidades picosistólicas muy marcadas arriba de 400 y luego hacia distal en la poplitia nos encontramos un flujo bifásico o sea no ha perdido el componente bifásico pero fíjense las velocidades de flujo ya caen a 20 o sea estamos ante un parvus entonces velocidades muy aumentadas velocidad previa 55 aproximadamente la división nos da el ratio 7 ratios mayores a 4 entonces estamos ante una estenosis significativa entre el 75 y el 99 por ciento este paciente en particular tenemos la angiografía digital donde se le colocó un estén y quedó perfecto como conclusión recordemos que monofásico bifásico trifásico son descriptores de la morfología de la onda espectral y no representan una patología específica siempre va a depender del vaso el contexto clínico que tenga el paciente para decir si es un flujo normal o patológico la clasificación más común que utilizamos sin utilizar el nilce tobillo brazo es entre no significativas sin alteraciones hemodinámicas y significativas con alteraciones hemodinámicas con estenosis mayor al 50% hay que recordar que esto es el ideal cuando tenemos una sola estenosis focal cuando tenemos estenosis multisegmentarias estas estenosis se suman todas sus resistencias al pasaje del flujo en serie y generan que los flujos a distal tengan mucho menor caudal y son pacientes que presentan mayor riesgo de presentar algún evento agudo bueno muchas gracias bueno yo soy gracias Fer soy el plomero del equipo básicamente mi tarea es destapar la cañería la materia gris la pone el resto de la gente lo mío es bastante sencillo está tapado hay que destapar así que bueno vamos a hablar un poquitito sobre la rascularización esta charla es una charla que preparé creo que debe ser unos 15 años la fuimos actualizando pero hay algo que es bueno que realmente el concepto o el enfoque de esta charla sigue siendo vigente hoy después de 15 años y lo bueno es que todo el grupo de médicos que estamos hoy trabajando se han incorporado todo esto y sobre todo la gente de cardiología que creo que es uno de los pilares más importantes en la evolución que finalmente van a tener estos pacientes no voy a hacer mucho hincapié en esto ya fueron todos datos que lo fueron aportando el resto del equipo previamente así que voy a avanzar con esto solo lo que si es importante creo que son pacientes que tienen una enfermedad que generalmente la enfermedad vascular periférica afecta más de un territorio vascular y creo que es importante ver al paciente como una globalidad y no solo como un paciente que tiene una úlcera en el pie así que creo que es sumamente importante porque la verdad que trabajar de tener recursos para que finalmente termine con un stroke el paciente la verdad que da mucha pena por eso creo que los abordajes multidisciplinarios son claves este es el paciente característico típico que viene con una lesión trófica en el pie pero realmente es un paciente que detrás de ese pie es un paciente súper comórbido y generalmente son pacientes que van a visitar infinidad de especialistas para finalmente terminar amputados y creo que eso es lo más triste de lo que ha pasado en todos estos años y por suerte se ha ido tomando conciencia y cada vez más el enfoque multidisciplinario en el tratamiento de estos pacientes ha ido teniendo más preponderancia y eso es lo que intentamos hacer desde nuestro desde nuestro centro el 15% de todos los pacientes diabéticos va a desarrollar una úlcera alguna vez en su vida el 85% de las amputaciones son secundarias a esa úlcera el 14 o 24% de ellos va a tener una amputación y la incidencia de una nueva úlcera o amputación del miembro contralateral a los dos años es del 50% de cada 10 amputaciones no traumáticas 8 se realizan en el grupo de este grupo de enfermos ya lo mencionaron esto que el 50 o 40% de los pacientes sobrevive a 3 y 5 años después de una amputación y los pacientes diabéticos tienen entre 15 y 40 veces más posibilidades de requerir una amputación que los no diabéticos pero lo triste es que el 85% de las amputaciones podrían evitarse con un diagnóstico y un tratamiento precoz y debemos pensar que cada 30 segundos se realiza una amputación en una extremidad de un paciente diabético lo cual es horroroso bueno cuando tenemos un pie estas características el tratamiento conservador como vimos antes no va a ser efectivo necesitamos revascularizar estos enfermos y las opciones son la cirugía abierta y la cirugía endovascular los territorios vasculares los podemos dividir en la región ortoilíaca femoropoplitia o infrapatelar pero sabemos que en los pacientes con un pie diabético el territorio infrapatelar es el territorio por predilección que se va a afectar no obstante tenemos que pensar que la gran mayoría de estos pacientes la enfermedad es multinivel este trabajo que presentamos hace muchos años que era sobre 265 pacientes con lesiones femoropoplitias TASC-C y D que es una clasificación que serían las más graves las C y las D fíjense que el 34.9% tenía afectación ilíaca y el 56.5% afectación de vasos infrapatelar y si se fijan más de la mitad de los pacientes tenía entre 2 y 3 vasos afectados en estos pacientes que puntualmente eran pacientes diabéticos con enfermedad renal terminal fíjense que la afectación de los vasos infrapatelares en el 92% tenían afectación entre 2 y 3 vasos y fíjense que la gran mayoría de los pacientes tenían afectación de más de un territorio vascular si pensamos en el paciente diabético y con enfermedad renal terminal obviamente es el peor paciente que podemos tener es el paciente más comórbido y en estos pacientes fíjense que revascularizamos en prácticamente el 90 y pico por ciento de los pacientes entre más de un vaso y entre 3 y 4 vasos en más de la mitad de los pacientes con lo cual la incidencia o la enfermedad multinivel es muy amplia como hablaban antes el paciente claudicante más allá de que tenga enfermedad multinivel es raro que uno deba tratar vasos infrapatelares pero en estos pacientes es sumamente característico estos pacientes generalmente van a tener oclusiones crónicas extensas y con un gran componente cálcico y esto ha generado que una tasa de fracaso en la revascularización en general entre un 10 y un 40% y en los centros de excelencia entre un 10 y un 20% o sea que vamos a tener pacientes que no vamos a poder revascularizar hace ya unos cuantos años surgieron como alternativa para estos pacientes más allá entre otras técnicas los abordajes retrógrados que aumentaron la tasa de recanalización por encima de un 90% en estos enfermos acá vemos un caso por ejemplo fíjense este paciente tiene femoral superficial hipoplitias permeable el único vaso que tiene distal es una arteria peronea que finalmente en el pie por sus ramos terminal recanaliza la pie y las arterias plantares y fíjense que el tronco tibio peroneo tiene una oclusión completa entonces intentamos por vía enterógrada en este paciente no pudimos hacer una recanalización anterógrada entonces como ven ahí lo que hacemos a este nivel es una punción retrógrada de la arteria peronea ahí se ve la agujita que está distal en la pierna y la proximal ahí estamos avanzando la guía y se ve la punción directamente en la arteria peronea los dos abordajes y de esta manera logramos recanalizar la lesión y ese es el resultado posterior previamente a esto este es un paciente que probablemente hubiésemos fracasado pero gracias a este tipo de abordajes realmente hoy pudimos elevar mucho la tasa de éxito cuando hablamos del territorio aortoilíaco fémoropoplitio el éxito técnico lo definimos como una estenosis menor al 30% y sin ninguna disección que comprometa el flujo de sangre a nivel infrapatelar se transpolaba lo mismo y con un flujo directo de por lo menos una arteria que llega al pie no obstante en estos últimos años se han sumado conceptos diferentes como la revascularización directa indirecta completa o incompleta y la angioplastia por debajo del tobillo lo cual hace que en la actualidad el éxito técnico de estos pacientes sea bastante más exigente y cuando hablamos de revascularización directa básicamente hablamos del angiosoma o de la localización donde tiene la lesión trófica el paciente y cuál es el vaso que perfunde esa zona acá vemos un ejemplo de la región aortoilíaco un paciente con enfermedad de oclusión de la arteria ilíaca externa femoral común profunda y superficial y este es el resultado posterior al tratamiento otro paciente por ejemplo con un Lerich con oclusión completa de la aorta ambos ejes ilíacos y femorales y ahí vemos a su derecha una vez que realizamos el tratamiento endovascular mediante angioplastía y esténs y luego vamos a los pacientes ya con isquemia crítica y fíjense este es un enfermo que tiene todas sus arterias permeables pero lo que tiene tapados son las arterias del pie hace unos años atrás estos pacientes ni siquiera se les estudiaba el pie y finalmente terminaban amputados fíjense que este enfermo tiene todo permeable salvo la arteria pedia arco plantar y las dos arterias plantares acá viene la plantar principal y esta es la plantar medial y lateral que están ocluidas y todo el antepie no tiene flujo ahí fíjense lo que hicimos con una guía fue pasar recanalizar la arteria plantar lateral el arco plantar y la arteria pedia y lo que hacemos es una angioplastía de toda la tibial anterior distal la pedia arco plantar y plantar lateral y este es el resultado final con una revascularización completa de todo el arco plantar plantar y pedia o sea realmente en estos últimos años podemos abordar el pie con resultados la verdad que muy buenos con tasas de éxito bastante altas lo mismo otro paciente acá con una lesión a nivel del calcaño fíjense que lo único que tiene es una arteria tibial anterior que está muy enferma pero principalmente cuando hablamos de angiosoma todo el retropie se perfunde básicamente por la arteria peronea y la tibial posterior o sea que en este paciente por más que abramos la arteria tibial anterior como en este caso hacemos una angioplastia y la tibial anterior y la pedia y fíjense que por esa tarsal si bien tiene más flujo a nivel del retropie es insuficiente en el caso que este paciente tenga que hacerle una amputación menor o una osteotomía del calcaño entonces es un paciente que va a necesitar más flujo nuevamente lo que hacemos es revascularizar en este caso el arco plantar la arteria plantar la tibial posterior distal y acá vemos como a través de la arteria pedia y el arco plantar como logramos darle mucho más flujo al calcaño fíjense la imagen previa a la angioplastia y posterior y esta es toda la zona que logramos revascularizar y para finalizar les quiero comentar este trabajo que ya tiene muchos años que lo publicamos que era cuando estaba en España y el primer autor es Javier Sánchez Aragón que era un cirujano general yo estaba tuve muchos años en Tenerife que es en Canarias y él estaba en Gran Canaria que es una isla que está a nada enfrente él estaba en un hospital privado y recibía del hospital público pacientes básicamente para amputar hasta que un día dice no quiero seguir amputando más a extremidades y se empezó a preocupar y empezó a tratar estos pacientes y a través de un paciente nos conectamos y nos empezamos a derivar pacientes y a trabajar juntos y puntualmente este trabajo es de un grupo especializado en el resultado de pacientes que no habían sido considerados directamente para revascularizar eran 20 pacientes que le habían derivado a Javier con indicación de amputación mayor esos 20 pacientes los revascularizamos obtuvimos el éxito técnico en el 95% de los casos o sean 19 de ellos no se produjo ninguna muerte perioperatoria se realizó un 40% de amputaciones menores que fue una osteotomía de calcaño y 7 amputaciones digitales y se realizó solo una amputación mayor de 20 amputaciones que habían indicado y eso fue con un seguimiento 642 días por lo tanto que quiero decir que hoy por hoy realmente no poder revascularizar un paciente es la excepción desgraciadamente se siguen apuntando pacientes sin una angiografía diagnóstica o un intento de revascularización y eso es lo que creo que no nos debe ocurrir y no nos debe pasar desgraciadamente sigue pasando y mucho así que creo que el trabajo especializado en estos enfermos hace la diferencia realmente otra vez más de lo mismo una revascularización exitosa no nos va a asegurar que le salvemos el pie al paciente después hay que trabajar en ese pie y bueno ahí viene la parte donde la gente de ortopedia y el resto de la gente que se ocupa del pie diabético trabaja para finalmente ese pie tener el éxito y poder salvarlo y como salvar al paciente todas sus comorbilidades bueno muchas gracias bueno Andrés te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con qué opinás de la utilidad del índice tobillo-brazo en el diagnóstico de la enfermedad vascular periférica sintomática y en la asintomática bien índice tobillo-brazo todo un tema no me entraba en los 10 minutos perdón pero bueno es un tema complejo y controvertido también por una cuestión operativa muchas veces nos vienen pacientes con índice tobillo para hacer el índice tobillo-brazo con yesos vendados demasiado llenos de gasas y que tienen úlceras activas en los sitios que nosotros vamos a poner el manguito entonces se complica realmente hacer el índice tobillo-brazo en esos pacientes otra cosa operativa más se da cuando tenemos arterias tibiales totalmente ocluidas no podemos sacar el índice en una arteria tapada sacando esto de lado del tema operativo que lo quiero decir porque me parecía importante para los que piden los estudios el índice tobillo-brazo nos da la oportunidad de clasificar al paciente tal vez de una forma más específica que solamente diciendo tiene enfermedad significativa de menor al 50% o no para mí se debería hacer en todos los pacientes principalmente los que no han llegado todavía a hacer una úlcera eso sería más fácil sabemos que los que tienen úlceras es muy probable que tengan por lo menos en una arteria el índice alterado eso por lo menos es la casuística que tenemos en imágenes obviamente seguramente en cardio también y ahora en la unidad juntos también es muy probable que lleguemos a esa conclusión y Andrés a vos Isaguirre el tema del ITV en el paciente que no tiene síntomas que no claudica como búsqueda o pesquisa de enfermedad vascular Bueno un poco siguiendo en línea con lo que dijo Tohallo me parece que es el estudio fundamental cuando uno piensa en el diagnóstico de enfermedad vascular periférica primero por el índice de tobillo-brazo además es funcional es decir cuando nosotros vemos esa presión diferencial es que nos está marcando diferencia de perfusión yo diría que el paciente asintomático parece un poquito menos relevante o sea digamos porque ya tenemos está cambiando un poco el paradigma paciente asintomático probablemente tenga más utilidad la imagen la imagen porque estamos tratando de hacer un score estamos tratando de establecer el pronóstico de sus pacientes y la presencia o no de placa hoy por ahí está desplazando un poco el índice de tobillo-brazo pero debo decir también que en las guías previo a enviar a imágenes a fines de rebajo de ver lo que son enfermedades que le está comprometiendo el miembro siempre el primer estudio el primer diagnóstico es el índice de tobillo-brazo antes de hacer una angiotomografía antes de hacer un ecodopler siempre se hace el índice de tobillo-brazo me parece esto muy importante me parece que lo estamos subutilizando sin duda además me parece que este estudio este estudio digamos la funcionalidad del índice de tobillo-brazo es lo que nos es lo que nos permite estratificar a los pacientes creo que de alguna manera el índice de tobillo-brazo es como la ocultación al paciente la primera aproximación antes de mandarlo a un ecodopler lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está perfundido ese miembro y eso nos va a dar la realización del índice de tobillo-brazo como comentaban yo creo que en el diagnóstico inicial del paciente el índice de tobillo-brazo aporta una vez que el paciente está ya diagnosticado o tratado yo personalmente lo dejé de usar hace ya muchos años me cansé de hacer ITV era una tortura y finalmente uno pocas veces termina determinando una terapia por el ITV o sea es un dato más pero no es un dato para mí categórico a la hora de determinar si un paciente se va a tratar o no tratar y en los pacientes que tienen digo los claudicantes y en los pacientes que tienen una isquemia crítica muchos pacientes el ITV son muchos pacientes hoy aún más con mucha enfermedad renal con lo cual son vasos no compresibles que la verdad que el diagnóstico del ITV hoy realmente para mí es una tiene muy poca aplicabilidad no obstante depende del lugar donde uno se encuentre y los recursos que tenga sigue siendo útil en determinada situación ese es mi punto de vista creo voy también hacia esa línea puede quedar quizás un subgrupo de pacientes en donde por Doppler es muy difícil diferenciar si es significativa o no y tal vez ahí el ITV nos puede dar algo más de información pero bueno también tenemos otro tipo de imágenes no invasivas que nos pueden ayudar y complementar y creo que creo que también voy en esa misma línea me parece que sí es fundamental como para una evaluación inicial del paciente y de hecho lo vemos en la práctica un paciente es que lo vemos que no le han tomado el pulso siquiera mucho menos hacerlo en índice tobillo brazo y lo mandan directamente a directamente a hacer un estudio de imágenes por eso es que está puesto en las guías de hacerle el índice tobillo brazo antes de las imágenes porque se sobrepresta a hacer imágenes estamos hablando de imágenes para evaluar circulación no estamos hablando de la estratificación de riesgo y la presencia de placas como prueba inicial es decir pacientes bueno lo vemos ya no siquiera el índice tobillo brazo sino gente que va a diagnóstico de imágenes solo por mencionar dolor de cualquier característica y a los solo efectos de tomar el pulso con un ecógrafo entonces me parece que creo que tirando de este hilo tenemos que ir un paso más atrás se le puede hacer un índice de tobillo brazo y si el índice de tobillo brazo es normal y nosotros estamos buscando estenosis vascular porque la mayoría de los estudios lo siguen mandando no para estratificación de riesgo vascular sino lo están mandando para evaluar circulación no tiene ningún sentido hacer una imagen si el índice de tobillo brazo es normal y probablemente la indicación de la mitad o dos terceras partes de las imágenes vasculares quedarían serían completamente inutilizadas no se harían si se hiciera un índice de tobillo brazo en esos pacientes me parece que sí es un índice hay un grupo chiquito por ahí de pacientes que tienen mucha calcificación vascular y la clínica por ahí es muy categórica y las arterias no son comprensibles y te dan un falso positivo o un falso negativo perdón pero quizás es un grupo muy chiquito pero como prueba inicial me parece que es correcto pero para esos pacientes también es útil el índice tobillo dedo donde tenemos un índice mayor de 1.4 indudablemente hay enfermedad de Monkeberg calcificación arterial y eso hace que indudablemente esa presión sea esa presión sistólica sea anormalmente alta y no está representando la circulación pero el índice tobillo dedo es un buen sucedaño en esos casos buenísimo acá Federico Auqui nos hace dos preguntas en una le voy a dejar la primera al doctor Ravelino paciente diabético con isquemia crítica revascularizo siempre y después a luz Rivaroxabana todos en este escenario a ver si el paciente tiene una isquemia crítica por definición hay que revascularizarlo sí o sea por definición sí después por ahí hay que ver situaciones muy puntuales pero como definición grande sí creo que con respecto a la dosis de Rivaroxabana estamos hablando de las dosis bajas de 2,5 cada 12 horas y esto tiene que ver un poco con el tipo de revascularización y si el paciente tiene digamos riesgo elevado de trombosis me parece que en este caso cuando se coloca el tratamiento de Rivaroxabana post revascularización por un mes estamos hablando con respecto este es un tema muy lindo y da para mucho más tiempo el esquema COMPAS Voyager por revascularización con aspirina y Rivaroxabana en dosis bajas yo creo que no es para todos hay que seleccionar bien al subgrupo de pacientes y justamente aquellos que tienen un alto riesgo trombótico como puede ser el escenario clínico del isquemia crítica y no tan alto o bajo riesgo de sangrado uno pensar en esta opción pero requiere una evaluación clínica muy profunda para decidir esto bueno le quería hacer una pregunta al doctor Ramiro Barolo en consultorio vemos estos pacientes vasculares periféricos sabemos que el compromiso de otros territorios es muy frecuente muchas veces tienen enfermedad coronaria asociada pero están asintomáticos no tienen dolor de pecho no tienen equivalentes alginosos vale la pena buscar activamente isquemia silente isquemia miocárdica silente es una pregunta que me pregunto todas las mañanas los lunes en el consultorio pero como dijimos son pacientes hipercomplejos tienen muchos factores de riesgo y así como tienen enfermedad arterial periférica establecida que ya tienen la capacidad de hacer placas ateroscleróticas significativas en las femorales que ya son de un diámetro considerable pensar que las coronarias están enfermas es casi una realidad ahora vale la pena buscar enfermedad coronaria en estos pacientes en donde el tratamiento médico óptimo de la enfermedad coronaria es casi muy similar al vascular y ya los tenemos medicados completos y más aún siendo que hoy todas las guías y actualizaciones de enfermedad crónica en el paciente asintomático van mucho más a favor del tratamiento médico que de la revascularización y el tratamiento médico yo ya lo tengo entonces si voy a buscar enfermedad coronaria para después no tomar una conducta quizás de revascularizarlo porque el paciente está asintomático yo creo que no a todo el mundo le buscaría enfermedad coronaria sistemática yo creo que uno por dentro dice casi con seguridad que tiene enfermedad coronaria pero yo creo que como ya lo tengo con el tratamiento médico óptimo no creo que tome otra conducta distinta cosa distinta si tengo un paciente que por ahí tiene algún síntoma medio en específico una disnea de esfuerzo que me puede llegar a confundir con un equivalente enginoso tiene algo en el eco de disfunción ventricular o algún trastorno que me llame la atención en el electrocardiograma sino yo en particular soy un poco más conservador con eso gracias Ramiro a Martín te quería preguntar tal vez dejar un mensaje en muchos centros que tal vez no tengan la posibilidad de tener una mirada multidisciplinaria que pasa en la mayoría de los centros del país probablemente llega un paciente con una isquemia crónica que amenaza al miembro una isquemia crítica y tal vez tiene solo la evaluación del traumatólogo y directamente se decide ir a una amputación sin una mayor evaluación angiográfica ¿qué mensaje querés dejar? ¿qué habría que hacer en esas situaciones? bueno como mensaje me parece que hoy por hoy indicar la amputación de un paciente sin siquiera haberse estudiado o intentado revascularizar es realmente estritísimo es comprensible que no todos los lugares y los centros tengan la posibilidad de hacerlo y me parece que uno debería votar la posibilidad de ver de trasladar a esos pacientes o generar un circuito donde puedan brindarle atención a esos pacientes y una terapia la verdad que hoy por hoy amputar un paciente sin estudio y sin siquiera intentar revascularizarlo cuando las tasas de éxito son tan altas la verdad que es lamentable y otra cosa que yo quería preguntarles es con respecto al paciente claudicante ¿qué consideran la claudicación invalidante? ¿la que uno cree que es invalidante la del paciente? a Ramiro le quería preguntar que dio la charla de eso ¿qué opinión tiene al respecto? a ver la claudicación intermitente obviamente es un cuadro que generalmente lo caracterizamos como típico o atípico lo mismo podemos compararlo con un paciente con dolor de pecho pero cuando hablamos de claudicación intermitente típica que invalida la calidad del paciente muchas veces eso depende de cuál es la clase funcional basal del paciente no todos tienen la misma clase funcional y a todos a distinta clase funcional a uno le da afectación en su calidad de vida y a otro no yo creo que no hay ninguna duda que un paciente que por ahí no sé 75 años comórbido que no hace muchas tareas y demás que vive en su casa y es sedentario con 500 metros de claudicación yo no lo tomaría como invalidante por así decirlo como poner un ejemplo pero yo creo que cualquier paciente que claudica 50 metros 100 metros es una claudicación invalidante pero yo creo que eso para caracterizarlo como invalidante o no no creo que haya una definición exacta sino que es más bien individualizado por paciente exactamente totalmente de acuerdo de la calidad de vida a veces nos pasa tenemos pacientes jóvenes que claudican a más de 500 metros 800 metros pero ese paciente hace actividad física deporte corredor juega al fútbol y sus 800 metros le complica su calidad de vida entonces ahí cambia es la calidad de vida es el funcional basal que tenga cada paciente impacto en calidad de vida últimas dos preguntas la última que voy a hacer yo es a la doctora Luz Fernández Recalde si hay que resumir y dejar unos mensajes claros ¿por qué les va tan mal a estos pacientes y qué desafíos tenemos por delante? yo creo que les va tan mal a los pacientes vasculares porque justamente son pacientes muy complejos que abarcan un montón de comorbilidades enfermedad en varios sitios arteriales no solo enfermedad arterial de miembros inferiores carótidas sino que además por lo general presentan enfermedad coronaria asociada insuficiencia cardíaca entonces ya de por sí eso implica que tengan un riesgo muchísimo mayor de eventos cardiovasculares y relacionados específicamente a las extremidades y me parece que también si no lo pensamos no lo buscamos si no lo buscamos no lo diagnosticamos y si no lo diagnosticamos no lo tratamos entonces me parece que ahí está el tema si tenemos pacientes en nuestro consultorio de cardiología o de clínica que son diabéticos que son hipertensos que reúnen quizás saquemos la diabetes porque ya sabemos que implica un mayor riesgo pero si fuma tiene hipertensión si tenemos más de un factor de riesgo para enfermedad vascular y busquemos el A interroguemos qué actividad física hace si camina si no camina si le duelen las piernas si no le duelen pero si no pidamos estudios para diagnosticar la enfermedad y no nos olvidemos tampoco del screening del aneurisma de aorta abdominal porque me parece que tampoco en los consultorios de atención médica primaria la pensamos y la buscamos y es otra patología yo diría un poco también olvidada pero me parece que también tiene que ver un poco con la inercia que a veces los médicos tenemos en el consultorio con el tratamiento por suerte hoy tenemos un montón de herramientas farmacológicas para tratar los factores de riesgo de estos pacientes y sobre todo hablando específicamente de la islipemia y como lo dije en la presentación los pacientes vasculares son los que menos estatinas tienen y si las tienen las tienen en dosis subóptimas entonces no tenerle miedo a optimizarle el tratamiento hipolipemiante y si no queremos aumentar la estatina a la dosis máxima asociemosle ese timibe y tratemos que ese paciente cumpla los niveles de LDL hoy en día también tenemos otras herramientas como el ácido bempedoico ni hablar de los inhibidores de la PSK9 pero bueno me parece que pasa un poco por que nosotros nos propongamos mejorarle las metas y los objetivos de tratamiento de sus factores de riesgo entonces ahí es donde al paciente seguramente le vaya mejor pero nosotros tenemos que tomar esa aposta e intervenir y no quedarnos en la inercia o en la comodidad de bueno así con esto está bien más o menos la cumple no 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 tenemos que ser muchísimos más estrictos y obsesivos con las metas de tratamiento clarísimo Andrés una última pregunta que hay en el chat en cuanto al Doppler si tiene importancia las velocidades en las arterias inframaleolares o interdigital del pie a la hora de la toma de decisiones justamente en la amputación de miembros inferiores bien velocidades absolutas velocidades picosistólicas velocidades de fin de diástole como dije en la charla a mí en particular y al equipo con el que trabajamos en Doppler no nos gustan los valores duros los valores fijos porque aparte dependen del estado homodinámico del paciente depende si tiene colaterales valores fijos no yo me inclinaría más para pensar en vez de una velocidad picosistólica en un tiempo de aceleración porque si nosotros tenemos el tiempo de aceleración alterado ahí ya sabemos que por lo menos el paciente tiene una obstrucción proximal y que el flujo que nosotros estamos midiendo viene de una colateral entonces si bien normalmente los pacientes que piden un Doppler arterial de miembros inferiores realmente llegamos hasta el tobillo o hacia la pedia proximal o la plantar proximal interna no vamos más allá menos que veamos arterias tibiales o peronia obstruidas ahí si intentamos ir más allá y repito me parece que velocidades picosistólicas valores duros no nos sirven porque dependen del estado homodinámico del paciente si camino tres cuadras antes va a venir todo vasodilatado las velocidades van a estar muy aumentadas y te va a dar un valor normal eso es un falso negativo cuando el paciente en realidad probablemente no tenga flujo en ese territorio en un estado basal yo voy a hacer una pregunta al doctor Garagoli y siendo que lo mencionamos creo que en todas las charlas ninguna se dejó mencionar el tema de la enfermedad sistémica considerada la enfermedad arterial periférica y en cuanto al valor que tenemos que manejar de LDL uno debería ser agresivo con las estatinas y decir a todo el mundo menos de 70 LDL y a un sector particular menos de 55 o la pregunta es a todo el mundo menos de 55 LDL buenísima la pregunta Ramiro dijimos que el paciente con enfermedad arterial periférica es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular con lo cual hay evidencia sobrada que cuanto más bajo el LDL logramos efectos positivos en la reducción de eventos vasculares las guías europeas hablan de un punto de corte de menos de 55 las guías americanas menos de 70 pero la verdad que yo voy más en línea a ser agresivos con estos pacientes y tratar de llegar a un objetivo menor a 55 sabiendo que esto es beneficioso desde el punto de vista cardiovascular y es seguro no habiendo efectos adversos mayores hay que recordar que en los estudios Fourier con los inhibidores de PCCK9 por ejemplo llegaron a niveles medios de LDL de 20 y esto fue seguro y ampliamente beneficioso en la reducción de eventos cardiovasculares así que como conclusión objetivo menos de 55 lo último para ir finalizando Andrés no un poco sacando de la traumatología el respecto de lo que es la calidad de vida o sea la claudicación y calidad de vida los traumatólogos en muchas patologías dicen depende patologías de restitución depende de qué es la calidad de vida el paciente que no necesita mucha movilidad lo que decías del hombre de 80 años que con 50 metros la alcanza con lo cual me parece que mientras no haya signos clínicos de isquemia y demás datos duros objetivos la calidad de vida de alguna manera la establece el paciente el interrogatorio del paciente el paciente quiere caminar 500 metros y no lo puede y es una cosa muy importante bueno hay que pensar en algo más más allá del tratamiento médico el paciente que la alcanza con lo que camina y realmente está conforme realmente no hay que hacerle mucho más y respecto del tema de la evaluación de la isquemia en el miocárdica me lo pregunto muy frecuentemente paciente con muchos factores de riesgo completamente asintomáticos sin insuficiencia cardíaca y estoy de acuerdo de alguna manera si ese paciente hay que hacerle tratamiento intensivo para lo vascular estamos hablando de la implicancia sistémica va a ser el mismo tratamiento porque inclusive con lo que sabemos de la isquemia no vamos a estar invadiendo aquel que está estable sintomático estable mucho menos aquel que está sintomático quizás abriría una puerta para aquel paciente que tiene que hacerse a un procedimiento o algo que tiene que enfrentar una cirugía no cardiovascular entonces ahí sí hay que evaluar isquemia para ver con qué paciente estamos tratando y poniéndolo en una situación especial pero de alguna manera estoy de acuerdo creo que hay que hacer digamos tratamiento intensivo el paciente está sintomático no haría a priori falta hacer una evaluación de isquemia una última cosita yo creo que en el claudicante algo que es sumamente importante un claudicante con sus factores de riesgo cardiovasculares bien controlados podríamos decir que tiene una enfermedad benigna si quieren que la tasa de amputación en ese paciente es realmente baja por debajo de un 4% o incluso un 2% ahora cuando uno toma la determinación de revascularizar un claudicante o sea el riesgo de tener una complicación y que ese paciente finalmente termine amputado es algo que uno tiene que poner sobre la mesa entonces creo que es importante que cada centro conozca los resultados que tiene porque si los resultados que tiene son peores que la propia evolución de la enfermedad y la verdad que no sería recomendable entonces eso creo que es un punto importante a tener en cuenta a la hora de tomar una definición clarísimo el mensaje totalmente de acuerdo Martín bueno y para finalizar primero quiero agradecer a todos los expositores excelentes presentaciones todas nos vamos con muchos mensajes a nuestras casas y bueno y agradecerles a todos los que estuvieron ahí escuchándonos para nosotros es muy importante y bueno muchas gracias nuevamente y los esperamos en el próximo simposio hasta luego chau Gracias.